Hola, bienvenido a mi podcast. Yo soy Karina Rojas y estás escuchando El Arte de Vivir, en donde predominan estos temas, motivación, espiritualidad, autoconocimiento y mis reflexiones personales acerca de la vida, pues todos estamos aprendiendo algo nuevo cada día. Mi objetivo es animarte a sacar lo mejor de ti y a fluir con los cambios, explorar tu lado más creativo y hacerlo crecer. Si deseas hacer tu vida más liviana y aprender a ser feliz, no dejes de escuchar este audio. Y recuerda, tu vida tiene un propósito valioso. ¿Qué esperas para hacerlo realidad? Antes de comenzar con el segundo episodio de este podcast, me gustaría hacerte una invitación a reflexionar sobre una pregunta que a todos nos engloba en un solo propósito, la vida. La pregunta es, ¿qué es para ti la felicidad? Para mí, el término felicidad hubiera sido definido de forma diferente algunos años atrás, pero en este momento, este significado ha ido variando con el paso del tiempo. Solía definir la felicidad como estar en paz con uno mismo e ir en sintonía de nuestros deseos. Mientras para la mayoría de personas felicidad es tener dinero, para otras felicidad es la vida misma. Tener un día más de vida. La realidad es muy diferente a la que nos imaginamos. Qué fácil es asistir de la lucha cuando lo tenemos todo, pero aquellos que no tienen nada desean seguir luchando para sobrevivir. La felicidad es estar en paz con uno mismo e ir en sintonía de nuestros deseos, por medio del camino del amor y la fe. Pero recientemente le he sumado a esta definición un aspecto más relacionado con escuchar a nuestro corazón, pues la paz que buscamos para ser felices está en seguir siempre la guía que proviene de nuestro interior. Y de esta forma hallaremos una felicidad plena que se traduce en vencernos siempre a nosotros mismos y salir de nuestra zona de confort. Y ya entrando en el tema de este episodio, descubre tu identidad en tres preguntas. Quiero sugerirte que cuando vayas a realizar este ejercicio de autoevaluación, primero encuentres un lugar cómodo en el cual puedas estar en silencio, con lápiz y papel a la mano para escribir las ideas que vas obteniendo. Las siguientes preguntas que tienen que ver con nuestra identidad y propósito en este mundo son muy útiles a la hora de sincerarnos con nosotros mismos. La primera pregunta es ¿Quién soy? Esa pregunta es sin duda la más importante que debes hacerte en la vida. En este caso no interesa lo que haces sino quién eres. El hacer es secundario. Cualquiera es capaz de hacer algo, ya sea un oficio, un pasatiempo, hasta una creación para beneficio de los demás. Pero descubrir la identidad propia creo que no es tarea fácil. No sólo compromete todos los sentidos, va más allá. Es algo espiritual, de meditación. El hacer que tiene que ver con los hábitos sólo ayuda a evadir nuestro yo, el ser, e impide enfrentarnos a la verdad que sólo se encuentra dentro de nosotros. Un ejemplo de lo anterior es que todo mundo es capaz de ejecutar una determinada acción que implique movimiento. Pero hacer silencio y callar los pensamientos por tan sólo unos segundos es muy complicado. ¿Crees que puedes hacerlo por sólo un par de minutos? Haz la prueba. Recuerdo que la primera vez que intenté hacerlo, enseguida asomaban pensamientos y preocupaciones sobre las cosas pendientes que tenía que hacer. Por ello, esto es cuestión de práctica y en este silencio podrás dar respuesta a esta primera pregunta. Desde ese punto de vista, las respuestas están relacionadas con el motivo de nuestro paso por la vida. No se refiere a nuestro nombre y apellido o a la ocupación a la que nos dedicamos a diario, ni mucho menos a nuestra nacionalidad o lugar de residencia. Se trata de algo más significativo y lleno de valor. La contestación es única para cada uno de nosotros. Si lográramos tener una respuesta clara y precisa a esta pregunta, nuestra vida sería más interesante y aprovecharíamos cada minuto de nuestra existencia. Gracias a esta pregunta, puse en juicio mis creencias hasta este momento. Solía pensar que mi valor estaba en todo lo que iba adquiriendo a lo largo de la vida. Conocimientos, cosas materiales, propiedades, niveles académicos, etc. Pero me di cuenta que somos más valiosos sólo por el hecho de existir. ¿O acaso tú consideras que un niño es menos valioso que un adulto? Pues no, ambos son valiosos e importantes. La segunda pregunta es ¿a dónde voy? Como complemento de la pregunta anterior, también necesitamos dar respuesta al camino que seguiremos a lo largo de nuestros días. Es por eso que establecer metas y objetivos a perseguir es muy importante para mantenernos firmes y en pie. De hecho, hay estudios científicos que lo prueban. La mayoría de ellos se han enfocado en estudiar a personas que en su vejez se mantienen saludables y llenas de vida. Lo que todas ellas tenían en común siempre era la persecución de metas personales que los hiciera tener razones y motivación para vivir. Pues en muchos casos, cuando no tenemos un porqué para hacerlo, difícilmente avanzaremos con sentido por la vida. Pero no se trata de metas de metas personales comunes. Que todos se esfuerzan por cumplir como estudiar, trabajar y ocupar un puesto importante. Esto es algo general. Esto más bien se trata de encontrar un camino más específico y auténtico, el cual será único para alcanzar la plenitud en la vida. Es decir, aquel que le da significado a tu vida. No es lo mismo hacer las cosas por vocación que por obligación. Hay una diferencia marcada aquí y tiene que ver con la inclinación hacia nuestras habilidades, talentos y pasión por nuestro trabajo. Es esencial conocer a dónde vamos a ir lo antes posible. Sólo en esa dirección estará nuestro lugar correcto, en donde incluso podemos ayudar a otros a través de nuestros pasos. Recuerda, una vida sin propósito no tiene sentido. Y la tercera pregunta que debes hacerte es, ¿con quién voy? Tan importante como saber a dónde vamos, también lo es saber con quién o quiénes lo haremos. Después de todo, el ser humano no puede vivir solo. Siempre necesitará de la ayuda de otros para poder avanzar. Por ello, es importante definir quiénes nos acompañarán en este viaje de la vida. Aquellas personas que aunque tal vez no entiendan nuestros sueños, nos apoyarán y nos motivarán cuando lo necesitemos. Esas personas que, sin importar los malos momentos, siempre permanecerán a nuestro lado. Recuerdo una frase que leí tiempo atrás que decía, a las personas se las conoce por cómo te tratan cuando ya no te necesitan. Y esta es una cruda verdad para probar a las personas que forman parte de nuestra vida. Pregúntate si están a tu lado por interés o porque de verdad te aprecio. La pregunta, ¿con quién voy? nos ayuda también a entender que las personas a nuestro alrededor son recursos valiosos que nos pueden ayudar a crecer si así lo decidimos. También nos pueden ayudar a cumplir nuestra misión de vida, así como nosotros lo haremos con ellas. Dar respuesta a esta pregunta nos permitirá aprender lecciones de vida con las personas que consideramos correctas. Y ya para terminar, mi mensaje para ti es que te animes a vivir la vida que deseas, no sin antes preguntarte cuál es tu propósito aquí en la Tierra. ¿Qué esperas para descubrir tu identidad? Y no te preocupes si sientes que has perdido tiempo viviendo la vida de otros o la vida que otros quisieron para ti. Nunca es tarde para empezar. Hacernos estas preguntas es un buen comienzo para vivir de verdad. Solo se necesita empezar a conocernos un poco mejor y descubrir qué es lo que realmente nos apasiona en la vida. No importa los minutos que dediques a ello, solo hazlo. Tal vez puedes empezar con unos 20 minutos diarios y luego una hora. Después sentirás que el tiempo se va volando y estás disfrutando hacer esta actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por escuchar este segundo episodio y te invito a visitar mi página web carinarrojas.com y seguirme en mis redes sociales. Que tengas un excelente día y que de alguna manera pueda ayudarte a vivir en armonía contigo mismo y con tu entorno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.